Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWN Podcast en esta nueva emisión, en este podcast, hoy estoy acompañado por fin con el gran Isaías Otero y preséntate, Isaías. Buenas noches, buenos días, como bien dice Dani, buenas tardes, la hora que nos estén escuchando, gracias a todos por prestarnos, por regalarnos, mejor dicho, unos minutos de su tiempo para hablar de lo que más nos apasiona, que es la lucha libre. Así es, en esta emisión tenemos información variada, tenemos resultados de luchas de empresas internacionales, tenemos lo que pasó ayer en la conferencia de prensa de AAA, el cual anunció su evento en el Hard Rock Hotel de Cancún, y tenemos información de lo que sucedió en el homenaje en Acapulco, y tenemos también cosas que sucedieron en México en tu visita, Isaías. Sí, así es, anduvimos precisamente en el DF unos días de vacaciones, pero no desaprovechamos la oportunidad para irnos a la Arena de México y a un artículo de lucha libre en ciertas estaciones del metro. Exactamente, ¿qué te parecieron esas, principalmente las tomas, las exposiciones? Pues miren, en el Metro Guerrero, para empezar, está una exposición dedicada al santo, el máximo ídolo de lucha libre mexicana, que tiene incluso algunos artículos de él personales, también tiene un tipo como calcamonía grande, donde está su máscara y sus botas. Y enfrente de ahí está otra exposición del Consejo Mundial de Lucha Libre, muchas calcamonías de máscara y también artículos del Consejo Mundial, y esta estación en especial está forrada, por decir así, con calcamonías o tapizado a las paredes, se puede decir, de ese metro, con leyendas de la lucha libre, de la vieja guardia, y algunos que otros modernos, como Mil Máscaras, El Solitario, Ray Mendoza, incluso luchadores de los años treintas y cuarentas, pero literal toda la estación del metro está lleno de esos tipos murales grandes, de ese tipo de luchadores, sobre todo los clásicos, como este, Tamba y, bueno, muchos del Toreo, incluso del Consejo Mundial de Lucha Libre. También es la exhibición que tenemos que darle más atención, porque, como te digo, toda la estación del metro está llena de ese tipo de figuras de lucha libre, que para nosotros, pues, es como llegar casi casi al Olimpo de los Dioses, porque ves al solitario, pero en un formato gigante, abarcando toda la escalera del metro, que sí, la verdad, amerita la foto y la selfie. Exactamente. Y hemos visto también que has estado en Galina, México. Sí, fuimos el viernes 24 de junio, estuvimos en la Copa Dinastías, viendo la final de Euphoria y Soberano contra Último Guerrero y Gran Guerrero, que al final se coronaron padre e hijo, Euphoria y Soberano ganaron en buena lead, en una gran lucha a los guerreros, a Último Guerrero y Gran Guerrero, que la verdad, Gran Guerrero se creció al estar junto a su hermano, pero, pues, la coordinación de Euphoria y Soberano y el apoyo del público, que vaya, que los apoyó, fue lo que los sacó adelante, y para mí fue una gran lucha y se corona, y sobre todo se consolida, esa pareja de padre e hijo, que yo creo que el Consejo Mundial no la debe de soltar. Exactamente. Es una pareja de padre e hijo muy buena e interesante, que ojalá le dé más proyección en el futuro. Y, de hecho, siguen muchas rivalidades rumbo al 81 aniversario en esa función. Sí, de hecho, en la lucha semifinal estuvo Volador Junior, Titán y Estuca contra Atlantis, Templario y Cabernario, y nos tocó ver, ahora sí que el reto formal de Atlantis Junior a Estuca Junior por las máscaras, fue un duelo, la verdad, muy bueno, que mantuvo al filo de la butaca a toda la gente que estuvo ahí, incluso, escuchamos, yo estaba en gradas, pero se escuchó como Atlantis Junior, perdón, Estuca, cuando rompió la máscara a Atlantis, como se escuchó el crujido de la máscara de tan fuerte que se la jaló, y realmente se mantuvieron toda la lucha en un pique constante, y al final reta el Atlantis Junior a Estuca, y este le acepta el reto, pero ni siquiera lo deja terminar a Atlantis y se le va sobres. Así que yo siento que ya tenemos el cartel de la Arena México, si las cosas no cambian, yo creo que una de esas va a ser Atlantis contra Estuca, que la verdad se antoja un duelo muy interesante. Sí, de hecho he visto que en el semi-informa también han pedido, si no me equivoco fue Jarochita, que pidió una lucha de máscara contra Reina Isis también, y no me acuerdo cuál otro más, porque creo que vamos a tener tres o cuatro luchas que están de apuestas. Yo creo que esa de Jarochita con Isis está amarrada, porque incluso Joseza Rivera dijo que nada más faltaba firmar los contratos ahí en el CML el informa. Lo que sí está en duda es la de Atlantis Estuca, porque incluso a últimas fechas, como se están manejando muchas rivalidades, incluso Templario con Soberano Junior, hay el rumor de que pudiera ser una jaula, donde incluso hasta podría estar Atlantis y Fuerza Guerrera. Sabemos que el Consejo Mundial ha tirado varias cartas sobre la mesa para ver cuál es la rivalidad que puede ser, pero no descartemos que también le gusta de repente meterlos en jaula en el aniversario. Sí, aunque yo espero que el Consejo no haga eso de jaula, porque lo mejor sería que nos dé un evento que esté lleno de luchas de apuestas, para que a ver si este año sí puede, aunque sea, hacerle sombra a la triple manía. Yo creo que con eso que estamos comentando de Atlantis Estuca y Jarochita y Reina Isis, es un cartel completo porque son dos rivalidades que se han gestado desde el año pasado y que la gente las ha comprado bien. Eso es cierto. ¿Y en porcentaje cuánto público hubo en esa función? Pues mira, la parte de abajo llena, lo que sí hay mucho extranjero es los viernes, porque los martes son más populares. Abajo totalmente lleno, está registrando muy buenas entradas del Consejo Mundial. La parte de arriba, solo los laterales. Ahora sí que de cada lado enfrente de la pantalla es donde se nos permitió acceder, porque nosotros nos sentamos subiendo las gradas del ala derecha, donde no haya mucha gente y se acercó seguridad a mandarnos precisamente al lateral frente a la pantalla gigante de la Arena México. No es como que uno llegue y se pueda sentar donde uno quiera, pero arriba, no sé, un 20, 30%, pero abajo lleno, porque realmente donde ganan en la taquilla es en la parte de abajo, porque arriba son precios accesibles. Me costó 50 pesos el boleto a mí y a mi esposa y la verdad, muy buen espectáculo. Y lo mejor, pues, es el ambiente y la vendimia afuera, que la verdad hasta te falta tiempo y espacio, porque cuando sale la gente, salen ríos de gente de la arena y no puedes comprar bien y ahí te entretienes, pero lo mejor es el ambiente. Y como te digo, la vendimia afuera. Y otra cosa de resaltar es que cuando salimos, Shocker pasó en su auto y la gente no lo dejaba pasar, porque él muy accesible con toda la gente, se tomó fotos, mandó saludos a diferentes celulares, pero pues el carro sí se tuvo un buen tiempo, unos 15 minutos ahí en frente de la Arena México a saludar a toda la gente, porque recordemos que Shocker es un idolazo en la colonia de los doctores. Exactamente, y además, en ese mismo tiempo hubo un rumor de mal gusto por parte de un periodista de ESPN, el cual dijo que Shocker había fallecido en un asalto o algo así, y después, pocos minutos después, Shocker lo demitió en un video diciéndole que eso es falso y que él estaba vivo. Ah, no supe, pero pues que desafortunado, ¿no? Yo creo que Shocker estaba más vivo que nunca, incluso hasta rebosante de vida, ¿no? Se ve por su peso, pero yo creo que a lo mejor aunque no esté tan activo o ya su figura no sea la misma de sus mejores años, yo creo que es un idolazo que deja un gran recuerdo en la afición y nosotros lo seguimos idolatrando y queriendo por la figura que fue y además tiene una carrera, pues limpia, se puede decir. Exactamente. Ahora pasemos a la avenida de enfrente, vamos a hablar de Triple A, donde el día de ayer realizó la conferencia de prensa en el High Rock Hotel en Cancún, bueno, en la Riviera Maya Raiga, para presentar el octavo evento del Ring and Rock Star de Triple A, el cual será el próximo 10 de septiembre. Van a festejar el mes patrio, esa fecha en el High Rock Hotel, el cual tendrá muchos paquetes para los que quieran comprarlo y quedarse en el hotel para tener convivencia en la alberca con los luchadores, va a estar vampiro siendo de DJ antes de las luchas y después de las luchas y va a ser muchas cosas más, pero lo que nos importa es el cartel el cual van a ser seis luchas, será televisado y, según me dicen, posiblemente están negociando si puede ser pago por evento ese mismo día para que se vean vivos, si no tendríamos que esperar una semana o dos para verlo en los canales habituales de Triple A, pero el cartel sería en la primera lucha, Ares y Aramis se enfrentarán a la sensación de las redes sociales, Commander y Látigo. Isaias, ¿qué opina de esta lucha? Pues, como dijo Dorian en la conferencia, la verdad, una lucha suicida, por decir así, sabemos que son luchadores que manejan el estilo nuevo donde ya se estila más un tipo de lucha híbrida que es entre vuelos y castigos fuertes, sabemos que el Commander es uno de los luchadores que promete mucho, son cuatro luchadores que la verdad traen un estilo más revolucionado y como lo dijeron ellos son de los luchadores que están ahorita casi casi poniéndole en la lucha otro tipo de estilo más, pues así, más diferente, más revolucionado, ¿no? Porque ya yo creo que estos luchadores ya no miden el peligro con tal de agradar a la afición. Exactamente, además en esta lucha de los cuatro en pareja que están estos cuatro el más entre comillas veterano y que ha estado con más experiencia viajando por casi todo el mundo es Ares que es un tremendo talento para esta lucha también. Sí, yo creo que Ares a mí que en la primera lucha se me hace como que está desperdiciado, ¿no? Yo creo que ya tendría que estar mínimo en especiales porque es un luchador ya con experiencia pero no está de más que esté ahí porque encaja bien con el estilo de los demás. Sí, ahora pasemos vamos a la segunda lucha lucha de reinas el cual Reina Dorada Sexy Star y Lady Shani se enfrentan a las tóxicas y Edra Maravilla y Flammer que vienen de la ruleta de la muerte no esas luchadoras y ahí podrán desquitar yo creo el coraje que se vio en la jaula que hay entre todas ellas claro, las tóxicas de un lado haciendo equipo para combatir a las otras luchadoras. Yo creo que esta rivalidad va a terminar en la triple manía de Ciudad de México no sé por qué porque creo que estas tres ya estrenían tan listas Reina Dorada Sexy Star y Lady Shani tan listas para una gran rivalidad y qué mejor que ponerlos contra las tóxicas. Yo creo que en diciembre será bueno no ver una segunda parte de esa jaula porque quedó calientita. Sí, pasemos a la tercera lucha en donde estará Mister Iguana Niña hamburguesa y The Hot Chocolate Willy Mack en donde se enfrenta Emperador Azteca Dinámico y Dave the Clown. Esa también está un poco rara pero suena bien el equipo técnico, ¿no? Es como entre bail entre show y entre un estilo ahí divertido, ¿no? Sí, es lo que se maneja ahora, digamos que para la gente internacional, del extranjero, lo que vende más o menos en Estados Unidos con WWE más o menos ese estilo es este tipo de lucha en donde de rivales tienen tres rudazos si 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 le dirían el impulso que se merece Dave the Clown no hay quien lo para en AAA sí, aparte para lo que va dirigido pues también una lucha botanera para que la gente se divierta sí, admitamos que este evento en realidad más que para la gente local de la Riviera Maya o de Cancún esto es más para la gente internacional que se quiera operar en un hotel en el hotel de Cancún y ver una función de lucha libre sí, sí tiene lógica sí, pasemos a la cuarta lucha lucha mixta donde la Dedo Kit y Taya se unen se enfrentan a Chrissy Jane la brasileña y Johnny Caballero ahora le suena buena esa lucha ¿no? yo pondría a Taya con Johnny Caballero porque son pareja ¿no? pero acá se entiende porque Taya es técnica y Johnny Caballero rudo me parece bueno y estaría bueno a ver quién manda en la casa en esta lucha frente a frente ¿no? los esposos sí suena hasta de morbo sí pasemos a la siguiente lucha lucha en parejas donde Octagon Junior y el hijo de Vikingo se enfrentan a los hermanos Lee de Alistico Andrago Lee pues suena bien también esa lucha ¿no? cuatro luchadores con un estilo aéreo y la verdad que se me hacen muchas piezas los hermanos Lee para los que tú me dices Vikingo y Octagon Junior porque vienen de enfrentar a Matt Hardy y Johnny Caballero con su otro personaje pero yo creo que ya Vikingo Junior es un luchador consolidado que ante el apoyo de la gente se crece y qué mejor compañero que tiene un Octagon Junior que no deje el estilo de lucha que era antes de Golden Magic sí son más o menos del mismo estilo lo que me choca acá de esta lucha es que la vivan llamando Dream Match esta lucha no es un Dream Match esta lucha la hemos visto en cualquier cartel de cualquier ciudad Dream Match no sería sí a veces ahí se la huelan los programadores con los títulos que le dan en las luchas si me dijeran Octagon Junior y hijo de Vikingo versus alguno de renombre importante te lo creo pero esta lucha la hemos visto en cualquier lado pero bueno así se ha denominado y ahora vamos a dejarlo así Octagon Junior contra Golden Magic ahí sí o el hijo de Octagon ándale un triangular ¿no los tres? ahí sí será un Dream Match o mejor aún Octagon Junior o Golden Magic y Octagon Junior primero o sea Flamita versus el hijo de Octagon y Octagon sí esa sería una buena lucha ese sí bueno pasemos a la siguiente lucha la lucha estelar donde Pentagon Junior Psycho Clown y Pagano se enfrentan a Parca Negra Villano Tercero Junior y Taurus pues una lucha interesante donde me resalta a mí o me salta a la vista la Parca Negra que lo ponen con rivales no muy acostumbrados a él pero yo creo que tiene talento y lo puede hacer bien para mí el fuerte ahí es Taurus de la tercia sí Taurus es el que tiene más experiencia y que anda en Impact Wrestling en Estados Unidos pero lo que me sorprende de esta lucha es que no esté cibernético por ejemplo junto a Villano Tercero Junior y Taurus para digamos para si quieren calentar la rivalidad contra Pagano rumbo a Triple Manía Ciudad de México o el mismo Villano Cuarto no recordemos que cuando fue la lucha de Psycho contra Wagner que era de Máscaras una parada antes fue ahí mismo en ese evento en Cancún sí y también antes también tuvieron una lucha juntos de Máscaras de Apuesto pues ganaron pero sí se sorprende un poco que no esté cibernético a lo mejor ya tienen como sorpresa y no nos quieren no nos quieren poner ahí sí sería bueno pero dijeras tú como que esa lucha pudo dar para más ¿no? sí pero en 100 carteles en general es muy bueno y veremos qué sucede este día de septiembre en el Hard Rock Hotel de la Riviera Maya sobre todo variado y fíjate que yo en la mañana vi la conferencia de prensa y no paraba de pensar que porque en Acapulco no tenemos un evento de esos ¿no? tiene todo para espérate espérate que ahí viene y va a decir según tengo entendido vamos a ver algo parecido pero en Acapulco ah mira porque digo oye digo Cancún pues tiene toda la infraestructura ¿no? pero Acapulco también y más en el mundo imperial que es todo un complejo ¿no? por algo se van a hacer la función de lucha libre en la cancha de tenis en IGNP ah mira pues ya está ya estaremos en las playas del pinza aunque sea colados ahí ¿verdad? afuera viendo a Tay en bikini o si no rentamos rentamos una habitación y no pasa nada excelente la patrocina IWN exactamente no hay problema por eso ya está y a mí me queda de cerca porque ya está caminando sí es decir te vas a colectivo ajá bien pasemos ahora a lo que pasó en el sábado aquí en Acapulco en en la unidad deportiva Acapulco en era la cancha de básquetbol no era el el salón de usos múltiples que mucho tiempo también fue la casa de LLA cuando se formó que fue ahí en la UDA ahí mucho tiempo fue este el evento donde hacían sus funciones fue el homenaje al señor Héctor Salinas para los que no están muy enterados quién fue el señor fue muchos años comisionado en lucha libre de la arena este coliseo pero también estuvo muy metido en el mundo del box ya que él fue incluso contactado por el consejo mundial y el consejo mundial de boxeo para hacer funciones en Acapulco y ayudarles en ciertas diligencias de las funciones así que es un señor con vasta experiencia y reconocimiento en ambas disciplinas que es el box y la lucha libre y se le reconoció por tantos años de entrega al deporte el reconocimiento fue por parte del estado y también del municipio y estuvo una función variada donde hubo duelos de kung fu también combates de box amateur y de lucha libre y del público como estuvo pues si asistió la gente a lo mejor voy a ser sincero no se llenó el recinto también fue una hora difícil porque fue el sábado a la una de la tarde empezó terminó temprano como a las seis de la tarde fue un maratón por decir así de varios encuentros por eso tal vez no se llenó pero tampoco estuvo vacío fue una afluencia aceptable se puede decir y sobre todo que el señor Héctor Salinas estaba muy contento con toda la gente que asistió este dio entrevistas y todo y se le dio su reconocimiento y también lo más importante también que se desarrollaron los eventos sin ningún contratiempo o sin ninguna eh si era así lesión de algunos de los participantes excelente y empezó a tiempo como se preveía o demoró como si empezó como una y media ah no estuvo bien entonces una y media es lo aceptable porque sabemos que la una de la tarde en Acapulco es un año complicado pero lo que sí me gustó que las luchas o los eventos fueron seguidos no tardó mucho entre una y una y te digo terminó como a las cinco o seis de la tarde los eventos de box y de Kung Fu ahí sí te debo los nombres la verdad no estoy muy enterado pero de lucha libre fueron dos encuentros pero la la estelar fue Aristóteles y el fantasma de la quebrada que es un duelo casado que se traen ganas y al final pues le ganó el fantasma de la quebrada y dejó maltrecho a Leonardo con el orgullo herido a Aristóteles perdón que yo creo que no tarda en darse una revancha pero se vio en forma el fantasma como en sus mejores tiempos y es un duelo que está calentando incluso para llegar a otro tipo de arenas y esperemos que se pueda una lucha máscara contra máscara pues yo creo que ya sería más de cabellera contra cabellera porque los dos recordemos que perdieron las máscaras ellos la usan en esta moda ahora que tienen luchadores que la han pedido de ponérsela pero ellos mismos aceptan que si alguien se anima están dispuestos a apostar las cabelleras en una arena ahora sí que donde puede entrar la gente porque yo creo que mucha gente de la vieja guarda quiere ver ese duelo de dos luchadores emblemáticos de cada generación de Acapulco sí sí hemos visto que en las redes sociales has grabado grabaste algunos videos de hecho entrevistaste al homenajeado que se veía contento se veía bien y que parecía un buen evento sí exactamente ojalá también se lo pueda reconocer a más gente del medio ya sea en la misma UDA o en la misma arena Coliseo hay mucha gente en Acapulco que mereciera que antes de que como es la ley natural de la vida pasen a mejor vida mejor se les dé reconocimiento en vida y no sobre su ataúd eso es cierto de hecho hablando de homenajes en la arena Coliseo espero un homenaje próximamente ah eso sí no sabía amigo ah Gran Bardo si no me equivoco ese se hace si no cada año pero cada cierto tiempo se hace un tipo torneo torneo homenaje al nombre de él ¿no? sí muy bueno porque yo fui al que hicieron en el Candela todavía aquel tiempo donde hacían luchas y la verdad y fue la reaparición de muchos luchadores de la vieja guardia como Loverboy Pez Tigre Listrión todo ese tipo de luchadores que fueron incluso pareja o rival del mismo Gran Bardo exactamente bueno ahora pasemos al lado internacional de la lucha ah antes de de irme al lado internacional ¿viste la conferencia de precios de AAA? sí en la mañana estuve pendiente ¿la viste completa hasta el final? no hasta el final no me quedé como en unos faltaron como unos sí se me hizo interesante todo lo que hablaron ahí o sea que no viste donde estaba la sesión de preguntas y respuestas no, no se me faltó verla yo cuando veo videos los veo por partes porque siempre ando ahí por el trabajo como a prisa yo solo voy a decir esto y espero bueno un enemigo más un enemigo menos para mí ya es lo mismo pero si van a ir a una a una conferencia de prensa de AAA y tienen como invitado a Saico debería preguntar por el estacionamiento y hubieran preguntado a Saico como que se sentía tan liberado de no estar en la final en la Ciudad de México por triple manía porque el periodismo los que fueron en realidad daba risa escucharlos porque preguntaban cosas yo entiendo que no sepan nada de lucha libre y no es necesario que sepan para ir pero por lo menos que se informaran tantito de lo que está sucediendo anterior y no preguntar cosas sin sentido pero creo que Saico es una figura mediática ha tomado el lugar de la parca y tal vez aunque no seas muy empapada de lucha libre sabes que es la cara técnica de esa empresa porque te lo ponen hasta en la sopa por decir así sería lo mejor para un periodista su obligación investigar a qué evento va a ir a reportear o como hizo otra pregunta otro de los que estuvo presente que no iba a estar Rudo Rivera y obviamente no va a estar por cuestiones que desgraciadamente falleció pero por qué preguntan si va a estar Rudo Rivera si ya falleció si la verdad que son periodistas y porque no debe de ser el trabajo por el que están cobrando exactamente aunque sea que que se pongan a leer cinco minutos de lo que está sucediendo en Triple A ya lo tienen todo lo que va a suceder tienen una conferencia de empresa y pregunten lo que sea de lucha libre o lo que va a ser el evento si está bien pero si por ejemplo a Psycho como estuvo presente yo le hubiera preguntado qué siente por no estar contra en la final de Triple Manía por ejemplo y aparte con el mundo ahora que lo tenemos todo en un clic yo creo que no te lleva ni diez minutos saber cómo está la empresa que es la noticia del momento y qué le puedes preguntar porque solo faltó que le preguntaran por la parca sí era lo que faltaba en realidad si no hubiera fallecido hace como dos años o tres era lo que hubieran preguntado no lo dudes ¿eh? ah sí pero bueno ahora sí pasemos al lado internacional hablemos de los resultados que han sucedido este fin de semana y lo que va de la semana además de algunas noticias que tenemos por ahí empezamos con WWE y su evento Super Purple View o el sábado para ser exactos en Las Vegas Money in the Bank 2022 se realizó este fin este sábado el cual la primera lucha fue el Money in the Bank Ladder Match de mujeres el cual Rick Morgan ganó el maletín de mujeres derrotando a Alexa Bliss Asuka Becky Lynch Lacey Evans Raquel Rodríguez y Shotzi en la segunda lucha lucha por el campeonato de los Estados Unidos Bobby Lashley derrotó a Terry y en la tercera lucha por el campeonato femenino de Raw Bianca Belair derrotó a Carmela en una lucha normal en la lucha de la noche y creo que sería candidata a la lucha del año de WWE por los campeonatos unificados en parejas los susos derrotaron a los Street Profits en una gran lucha realmente si no la vieron véanla en las redes sociales o en algún lugar porque realmente fue una gran lucha en la quinta lucha por el campeonato femenino de SmackDown Ronda Rosie derrota a Natalia pero posterior a eso aparece a Liv Martin con el maletín femenino y lo canjea para luchar por el título de Ronda Rosie el cual derrota a Ronda Rosie y ahora es el nuevo campeón de SmackDown femenino y en la lucha estelar del Money in the Bank de hombres apareció Theory como sorpresa derrotando y llevándose el maletín esta vez ganando frente a Drew McIntyre Michael Moss Omos Riddle Sam Insane Seth Rollins y Seamus muchas sorpresas subieron este sábado en el Money in the Bank y muchos nombres nuevos y aparte ya consolidados por lo que veo la WWE todavía sigue impulsando al talento joven no se duermen sus laboreles pero también de la mano de los veteranos exactamente de dicho sea de paso antes de que pase con lo que pasó en Raw el lunes el mismo sábado se anunció que WWE regresa a México este octubre 15 días después de Triple Manía el 30 estará en la Ciudad de México y un día antes el 29 estará en la Ciudad de Monterrey órale qué buena noticia ahora sí que la duda es si va a regresar con los mismos precios altos que siempre ha manejado porque pues acuérdate que este año ha sido muy difícil para México en cuestión económica pues digo también tiene su público que pues si lo anuncian con tiempo igual hacen ahí el cochinito ¿no? para para ver también dijeras tú si del bolsillo para las dos funciones porque se juntan en ese mes dos grandes funciones que uno quisiera ir como aficionado en 15 días tiene dos eventos grandes el 15 es Triple Manía y el 30 es WWE pero creo que ahí también hubo una o hay una mala organización porque pues digo lo puedes hacer después y no empalmarlo en ese mismo mes ¿no? es que WWE no tiene tantas fechas ya disponibles ya anunciaron estas fechas y para el 31 de octubre estaban en Dallas y creo que el 2 o el 3 ya estaban en otra ciudad de Estados Unidos no tenían tiempo sí, sabemos que es una empresa internacional ¿no? y pues ahí tendríamos que hacer como aficionados un esfuerzo porque sabemos que WWE no viene cada rato a México ¿no? sí, ya eran dos años desde la pandemia son dos años que no estaba en México y ahora regresa nuevamente ojalá el público responda para que pueda seguir viniendo a México WWE oye y con la arena GNP ¿tú crees que algún día podríamos ver aunque sea un cartel modesto de WWE pudiera ser que en la arena GNP alguna vez pudiéramos tener un evento si no de televisión pero algo modesto de WWE ¿tú crees? de televisión no creo porque ni en México solo una vez se hizo en México una sola vez y fue porque estaba con el convenio con TV Azteca que se hizo el Punk Down si no me equivoco pero sí, no de televisión creo que algo más más modesto ¿no? sí, los los show shows que ellos le dicen sí, eso es posible porque de hecho lo que busca WWE es aforo grande y que sea moderno y más moderno que eso en Acapulco no hay bueno, pues eso es una buena noticia esa ¿no? algún día ver a la WWE en Acapulco ahí sigue ven apuntando el boleto de una vez ¿no? sí ahora pasemos a lo que pasó el lunes en Monday Night Raw donde la primera lucha fue lucha de parejas donde los misterios Dominic y Rey Mysterio se enfrentaron a Shudman Day Diamond Priest y Finn Balor los cuales salieron derrotados vía descalificación hizo Rey la gran Eddie Guerrero y se llevó la victoria con eso en la segunda lucha AJ Styles derrotó a The Miz en la tercera lucha lucha de parejas femeninas Bianca Belair y Liz Morgan derrotaron a Carmela y Natalia en la cuarta lucha Seth Rollins y derrotó a Ezekiel en la quinta lucha Bobby Lashley y The Street Profits derrotaron a Alpha Academy y a Theory y en la sexta lucha Gunter o como algunos lo conocen como Walter derrotó a R-True en una lucha que duró segundos y en la lucha exterior una lucha que me gustó a pesar de que fue un poco corta Becky Lynch en una lucha sin descalificación derrotó a Asuka ¿no ha visto a Rob? ¿verdad Isaias? No, no lo he visto últimamente Danny pero todos los duelos que tú me dices suenan muy interesantes lo que sí he visto lo último que vi fue la transformación perdón de Ezekiel en su personaje la verdad que dio el cambiazo siempre ha sido un buen luchador se me hace también un buen personaje pero este que trae ahorita se me hace la verdad que tiene todo el punch ¿no? Sí esperemos a ver quién es el hermano Errot porque tiene otro hermano según Ezekiel el cual tengo la verdad de sospecha de quién es realmente no es el que está haciendo personalmente Ezekiel es otra persona que se parece mucho y que lo hemos visto anteriormente en WWE pero ojalá funcione todo lo que están haciendo con este personaje porque a mí personalmente me gustaba el IAS pero con el Sikiel no tengo problemas pero se ve como la WWE detrás de un personaje hay un luchador porque el personaje que le pongan lo ha sacado adelante incluso en este lo usa más como luchador hasta en su vestimenta sí es cierto bien ahora pasemos a lo que sucedió el martes en NXT el cual celebró el Gran American Bash en donde la primera lucha fue por lucha por el título femenino en parejas de NXT donde Cora Shea y Roxanne Pérez derrotaron a las Toxic Attraction Gigi Dodding y J.C. Shane para ser las nuevas campeonas femeninas en parejas en la segunda lucha Tric Williams con Carmelo Hayes derrotó a Wesley en la tercera lucha Tiffany Strayton derrotó a Wendy Chu o Chop en la cuarta lucha por el campeonato norteamericano Carmelo Hayes derrotó a Grayson Weller en la quinta lucha por los campeonatos en parejas de NXT de Creed Brothers derrotó a Diamond Mine en una lucha corta pero entretenida y en la lucha estelar por el campeonato de NXT Brown Biker derrotó a Cameron Grimes reteniendo así el título en una lucha bastante entretenida también ahora pasemos a lo que sucedió recién hace unos minutos para los que no saben hoy es miércoles y estamos grabando esto pasó en AEW Dynamite esta noche donde la primera lucha fue oye Dani una pregunta AEW sigue siendo sigue manteniendo el nivel que siempre ha mantenido de talento porque escucho mucho un nombre nuevo digamos que no porque desde que se fue Triple H que ahora el rumor de que volvió regresó lo manejó Vince hizo que los nombres digamos grandes de indie importantes y que tengan más de 30 desaparezcan de la empresa y ahora estén puros jóvenes y casi nuevos y por la general son son sin experiencia en la lucha libre de o sea de eventos indie son de son de otras actividades deportivas salvo Rosanne Pérez que es es la única que de las nuevas que es luchadora porque la fórmula que tenía de hacer ese círculo NXT WWE si funcionaba incluso a veces había hasta mejor talento o tenía mejores funciones la marca amarilla que la marca principal ¿no? Sí de hecho era lo mejor que tenía pero empezó a venir AEW y como compitieron mucho ahí es donde después tuvo problemas con el Rey Team y Vince decidió cortar con eso de sacar a Triple H despedida casi todos sus amigos el único que se quedó es Shawn Michaels y todos los demás sí fueron despedidos y hizo una cambió todo en NXT y ahora está más digamos juvenil la empresa pues algún talento habrá salir de ahí para la marca principal ¿no? Ah no de esos sí han salido nuevos Theory de hecho salió de ahí si tienen todavía entonces ese scouting de visualizar bien quién encaja en la marca grande ¿no? Sí de hecho tienen ahora lo que hizo Vince es que te da no me acuerdo si eran 60 o 90 días si en esos 60 o 90 días no has progresado nada eres despedido de la empresa ¡Órale! Da su famosa frase ¿no? Exactamente Bien pasemos a lo que pasó en AEW hace unos minutos en Dynamite donde la primera lucha fue de Warlow derrotando a Scorpion Sky por el TNT el cual lo gana Warlow por primera vez y es el nuevo campeón en la siguiente lucha la segunda lucha era Strat and your Rory o sea Strat Striplank y Kane Lee derrotando a The Butcher y Bray en una lucha corta bueno en corta mediana pero fue bueno después aparecieron los Young Bucks y retaron a a Swerve y a Kane Lee y a Ricky Star y a Hobbs para una lucha de la semana que viene por el título de parejas después vino después apareció la lucha que a todo México le importa digamos donde Rush finalmente debutó como solista para enfrentarse a Penta Oscuro para los que no conocen a Penta Oscuro es Pentagón Junior el cual Rush derrota a Penta en esta lucha quitándole la máscara y como al Rafael no vio que Rush le quitó la máscara y se llevó la victoria con eso en una lucha que me gustó bastante no sé qué tanto dejó en la sensación del público que estaba presente en la arena pero a mí me parecía bastante entretenido no sería mexicano de referee Dani que no vio la falta no es el normal de 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 EIDALU pero no no pasó no no lo vio porque Andrade estaba distrayéndolo junto con Fenix pues son dos nombres que sí como que encajan en el estilo de lucha no recio Rush contra Penta yo creo que ahí el peso fue un factor determinante para que Rush le ganara a Penta ya que tiene más musculatura y si lo sabe prender como puede y lo neutraliza en los castigos de Penta yo creo que ahí sí fue donde se llevó la victoria sí en la siguiente lucha que tuvimos en Dynamite de Saunders Storm Sander Rosa y Tony Storm derrotaron a Naila Rocks y Mariana Jafir en una lucha que no me gustó la verdad me dio flojera seguir viéndola pero la tenía que ver porque ya que estaba viendo eso tenía que terminar de verla después tuvimos la siguiente lucha la lucha la cual sí me gustó por el campeonato interino de AEW Sean Moxley derrota Brody King cuando cuando el referee ve que Brody King ya no reaccionaba a la submisión de Sean Moxley detiene la lucha y así Sean Moxley retiene el campeonato de interino de AEW bien ahora pasemos a lo que va a pasar próximamente en en la empresa menor de AEW Ring of Honor el cual anunció que este 23 de junio regresa su su evento el evento Death Before Dishonored el cual tiene ya dos luchas confirmadas la primera es por el título de televisión mundial de televisión de Ring of Honor donde Samoa Shaw defiende su título entre a Shane Little y la segunda lucha es por el título pure o sea el puro de Ring of Honor el cual Utah Wheeler lo expone frente a Daniel García más que de Ring of Honor parece el título de TNA ¿no? de aquellos tiempos no pero es el título de Ring of Honor el pure el puro digamos el que es puro ese es el clásico de Ring of Honor el cual no se pueden usar es unas reglas específicas que creo que no se podía volar o no me acuerdo que era lo que no se podía hacer específicamente y era únicamente en el Ring lo que tenía que pasar me refiero por los nombres que esos nombres en TNA sonaban mucho ¿no? Yai Lethal y Samoa Joe ah Samoa Joe sí pero ambos también pertenecían al Ring of Honor original también obviamente después Yai Lethal se volvió a TNA o ahora lo que es Impact y después se fue de Impact y regresó a Ring of Honor y quedó como la cara principal de Ring of Honor y Samoa Joe ya sabemos que después de Impact se fue a WWE sabemos lo que pasó y toda la historia y ya sabemos lo que sucedió después regresó salió de WWE terminó en AW y ahora es campeón en Ring of Honor bien bien ahora pasemos a la cartera de este fin de semana a no ser que tengan otra cosa para decirnos pues ya para terminar lo de las exhibiciones del metro también fuimos con mi esposa a la del metro Garibaldi donde está la exhibición de los artículos de Octagon está su capa están sus máscaras están los personajes que ha portado donde incluso ahí acepta que él fue amenaza elegante ya que había un rumor en internet que él fue el que personificó a este luchador que perdió su máscara con el hijo del santo y ahí entre las máscaras que él ha portado está el personaje dragón de oro y está amenaza elegante y al final las diferentes tapas que Octagon ha tenido durante su carrera tiene una bata también que usó una dorada muy famosa y las máscaras originales que ha ganado que también es muy ahora sí que muy importante ver las las originales rotas incluso descoloridas y está en Metro Garibaldi que si bien Octagon hay mucha gente que tiene ahí como que no la acepta como leyenda pero fuera de eso es un personaje icónico en la lucha libre de los noventas y yo creo que esa exhibición también es imperdible y está en el Metro Garibaldi y Antena Grati ¿verdad? sí exactamente es como si tú fueras un ahora sí que un usuario del Metro y a los lados ponen las vitrinas que son vitrinas grandes incluso al fondo ponen carteles y todo lo relacionado al luchador en homenaje y la verdad que lo que nos ofrece el Metro como usuario es que te da cierto tipo de exhibiciones no sólo de lucha sino incluso de planetas o cosas prehispánicas que en lo que tú vas tu trayecto a otra estación te cultivas un poco acerca de eso como te digo hasta la gente yo me percaté que no es muy adentrada en la lucha se detenía ver todo esto que es muy llamativo de la lucha libre que son las máscaras y los personajes y una buena iniciativa y así se apoya también a la lucha local ojalá en Acapulco Dani se hiciera eso ¿no? hacer algo de ese tipo no sólo en lucha libre sino que se aboquen más a la cosa cultural que nos falta mucho en Acapulco de hecho en la costera se ponen fotos en el ¿cómo es que se llama el centro que está la exposición de fotos siempre creo que cada mes o cada dos meses las cambian ¿no? Sí en el centro de la Casa de la Cultura que pues cuando se acuerda las cambia porque cuando fue lo del COVID pues tardó como un año las recomendaciones acaban de quitar una de la procesión de Taxco pero en un tiempo también estuvo dedicado ese ciclo a la lucha libre y por qué no pensar en que pueda regresar ¿no? no sólo la lucha libre sino hay muchos temas en Acapulco que pueden sacarle provecho pero pues por qué no Dani también pensar que en el mismo Acabus se puedan poner un tipo de de mamparas o algo que que haga eco de la lucha libre en Acapulco que la verdad aquí hay mucha historia en lucha libre que tenemos desde el año 50 la arena Coliseo que ha visto desfilar a los mejores luchadores de talla mundial si o aunque sea poner luchadores de de antaño de Acapulco pero que las más generaciones los conozcan aunque sea así si es material hay en Acapulco una exhibición de lucha libre y todo lo relacionado sí bueno pasemos a las carteleras de este fin de semana empezamos este fin de semana tendremos Consejo y Acapulco y en Acapulco creo que solo tenemos una porque WAP no la subió y creo que en el RENA tampoco la subieron pero bueno pasemos a la del Consejo Mundial de Lucha Libre de este viernes la cual es la tradicional de la arena México o yo diría la tradicional de los extranjeros porque es para ellos en realidad esta función donde la primera lucha será Último Dragoncito Angelito y Pequeño Magia versus Mercurio Pierrotito y Minos en la segunda lucha la fuerza poblana se enfrenta a la Ola Negra Stigma Pegasus y Arcalis se enfrentan a Akuma Spantor Jr y Dark Magic es raro ver Arcalis en este en este tipo de funciones porque de eso no se lo ve en Puebla ¿no? 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 Sí exactamente pero qué bueno que estén trayendo el talento poblano a la arena México la verdad la Ola Negra se me hace muy poderosa y siento que va a aplastar si no fácilmente pero pero si va a aplastar a la trecia poblana pero qué bueno que le estén dando dando juego al talento de Puebla ¿no? que hay muy buena escuela ahí sobre todo del Consejo Mundial aunque debo decir la verdad y soy sincero Akuma ya no está para segunda lucha debe estar semi estelar por lo menos sí hay muchos luchadores que el Consejo Mundial que uno los ve abajo y a uno los toma como que son los que están calando el talento ¿no? pero obviamente esos luchadores fácil fácil están para semifinales sí pasemos a la tercera lucha lucha por el Campeonato Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre Princesa Sugei expone su título frente a Dark Silueta yo creo que ahí va a haber cambio de de esta feta ¿no? de cinturón yo creo que el Dark Silueta está en su mejor momento y qué mejor forma de redondear lo que te conté hace rato con Magia Blanca dándole un campeonato al equipo de depredador que también haga lo mismo Dark Silueta y aparte yo veo a Sugei también un poquito ahí como fuera de ritmo ¿no? como que a lo mejor se le dificulta este tipo de luchadores más jóvenes pero yo veo ahí como que va a ser un cambio de de manos de título ¿tú cómo lo ves? pues sí Princesa Sugei se aplica como ella es de verdad es una buena guerrera yo creo que le puede dar una buena batalla a Dark Silueta pero creo que los depredadores tendrán un nuevo título en sus vitrinas sobre todo que está crecida a Silueta ¿no? está como en su mejor momento sí este definitivamente es el año de Dark Silueta pasemos a la lucha semifinal donde Carbernario Hechicero y Raúl Rojo se enfrentan a terrible Ángel de Oro y Niebla Roja suena bien esa lucha la verdad que terrible con los ángeles por decir así no solo hay un acoplamiento dentro de Rins sino fuera de Rins son muy amigos eso se transmina al cuadrilátero y hace que tengan una sincronización perfecta y yo creo que el nombre de los ingobernables les queda chico yo creo que tendrían que sacar su propio nombre su propia facción porque tienen la personalidad para hacerlo sí pero conocemos al consejo y sabemos que este nombre lo va a explotar hasta más poder sí así es amigo en la lucha estelar volador junior templario y a vernos se enfrentan a último guerrero soberano junior y gran guerrero pues buena lucha la verdad que templario ya dio el estirón como un estelarista estando en la arena ves tú como la gente porta su máscara como Corea su nombre y eso también refrenda la maquinaria que tiene el consejo mundial ahora sí que hace porque templario es un luchador de Tlaxcala que viene desde ahí a entrenar y a luchar y eso tiene mucho mérito que no está como otros que están al pie del escenario él tiene que hacer un esfuerzo doble y todo ese esfuerzo se ve recompensado siendo ya uno de los estelaristas bien ahora pasemos al día sábado en sábado de la arena coliseo en el Perú 77 donde la primera lucha será micro gemelos diablo y mije se enfrentan a chamuel átomo y el periquito sacarías en una lucha que va a sacar alguna risa pero no se confíen porque los seis son se dan con todo también si los gemelos diablos están al par de los de los grandes son buenos luchadorcitos yo los he visto traen técnica y traen todo y traen carisma también si en la segunda lucha lucha de amazonas magnífica vaquerita y scade se enfrentan a tiffany seductora y metálica me llama la atención que ya no pusieron scade con marcela que muchos la habían puesto con su mamá de pareja y alguien las complementaba pero esa chava tiene que ponerse bien porque yo la verdad no le veo avance a lo mejor ya se cansaron de ponerla para ver si así su mamá ya podía apoyar un poco más pero yo creo que scade ya tiene sus días contados yo creo que le falta a lo mejor como bien dijiste otra vez un fogeo en arenas chicas y también aplicarse en su cuerpo porque el luchador también se ve su disciplina en su cuerpo yo creo que unos kilos menos le harían ver también más ágil sobre el ring si porque el talento en realidad tiene y una gran maestra también tiene porque su mamá es una gran luchadora nada más que se tiene que aplicar un poco si talento tiene como bien dices y tal vez le puede pasar lo de atlantis junior que atlantis cuando iba con su papá se veía un poco tieso retraído y ya nomás lo separaron y ya dio el estirón también estar con tu papá o con tu mamá en este caso también te hace un poco intimidarte eso puede ser también bien pasemos a la tercera lucha por el campeonato nacional de los pesos ligeros panterita de ring junior el campeón se enfrenta y explana el tídero frente a inquisidor bueno pues buena lucha no sé si tú has visto a panterita de ring junior vi algunos resúmenes muy pocos pero es buen luchador y creo que ese chavo bien llevado si puede ser una gran figura también si tiene que llevarlo de a poco esperemos que suceda después pero si lo van llevando así de a poco creo que puede ser bueno para el futuro del consejo si, si, si así lo está trabajando bien recordemos que su papá el panterita del ring ese fue un idolazo en Monterrey tal vez la transformación a otros personajes de México le afectó pero ese chavo como que trae trae algo que habrá que seguirle la pista si en la lucha semifinal fugaz esfinge y star black se enfrentan a felino hijo del villano tercero y pólvora y en la lucha estelar titán negro casas y blue panther el maestro blue panther se enfrentan a templario dragón rojo jr y rey bucanero órale buen duelo la verdad que titán también trae un ritmo revolucionado yo creo que también está en un buen momento y que es mejor complementado con esos dos maestros del ring si y titán que tiene experiencia también en estar en japón y de allá también se trae muchas cosas aprendidas si yo creo que el año que viene titán debe tumbar una máscara importante y yo creo que eso le falta a su carrera para redondearla si pasemos a los domingos familiares del consejo en la arena méxico el cual este primera lucha tendrá a chocercito a aéreo y fantasy enfrentándose a pequeña violencia pequeño olímpico y full metal mucho luchador de experiencia y mini ¿no? si casi todos exactamente chocercito que no sé cuántos años debe llevar en consejo pero fácil debe llevar unos 10 años mamá y está igual y sigue luchando igual si en la segunda lucha suicida oro júnior y valiente júnior se enfrentan a nitro rider y enfermero júnior órale pues bueno vuelo también hay la sangre joven del consejo que bueno que en el lado rudo tienen a un gran maestro con monito si lo que estamos viendo que el consejo mundial de sus funciones le da rotación a sus elementos ¿no? estamos escuchando que son diferentes nombres de cada función y eso es bueno también en la siguiente noche en la tercera rey cometa espíritu del negro y dulce gardenia se enfrenta a okumura el coyote y disturbio bueno le suena bien hasta como para un duelo campeonil ¿no? porque okumura y disturbio pues son luchadores de experiencia y el coyote que trae un personaje pues la verdad que a mí me parece fantástico porque rompe todos los paradigmas y los místicos y clones de rey misterio que ven por las arenas ¿no? con un personaje muy particular que si se le apoya y se le da seguimiento y se lo siguen poniendo así con gente de experiencia en unos tres o cuatro años lo tenemos como uno de los grandes ruedas del consejo sí yo creo que sí el consejo mundial está trabajando bien su talento como estamos hablando y a coyote yo lo veo como bien dices tú en unos máximo unos cinco años como una de las cartas fuertes del consejo mundial esto esto es claro le tienen que seguir dando seguimiento apoyando y haciendo que crezca un poco más porque si ahora lo ponemos aquí y después lo regresamos a la primera lucha no va a ayudar si lo van llevando bien además ya le están dando publicidad ahorita con el club que hicieron para los niños una de las cartas principales es el coyote bien pasemos a la lucha semifinal por el campeonato nacional semicompleto del consejo mundial ángel de oro el campeón se enfrenta a dark panther órale pues buena roana para dark panther para demostrar lo que tiene porque todavía siento que no han dado como el estirón definitivo pero obviamente pues es siento yo ahí ángel de oro va a sacar la lucha pues si no fácil pero yo si veo muy difícil que se corone el hijo de blue panther pero aún así puede ser una buena prueba para que también demuestre su potencial yo no sé que opinas tú Isaias pero yo opino que los dos hijos de blue panther ya deberían desayar el consejo y ser independientes porque en el consejo los veo estancados si y aparte como yo siento como que los personajes tal vez no los dejan desarrollar todo su potencial tal vez con otros personajes tendrían otra personalidad distinta porque pues obviamente no siento que ni le dan lustre al nombre y siento que como que les estorba también las cosas los dos yo creo que tendrían que seguir los pasos de Puma King e irse y hacer independiente y ver que sucede y si vemos que después no funciona y regresar del consejo tal vez pero yo creo que independientes diría mejor a los dos si sin duda sin duda porque los chavos traen talento también traen buen físico pero yo siento que el nombre como que no los deja totalmente no ser ellos tomar como bien dices tú los hijos de negro casas tomaron su personal del felino perdón tomaron su personalidad tal vez un poco parecida al nombre del papá pero a fin de cuentas eran sus personajes si los sentían al cien si pasemos a la lucha estelar de la función dominical donde volador junior atlantis y negro casas se enfrentan a euforia hechicero y mefisto los infernales esa lucha también suena bien y veremos que sucede con en esta lucha con bueno todos son de experiencia los hay volador junior atlantis y negro casa son más que experiencia y los infernales también si yo creo que el consejo mundial tiene que dar más seguimiento a los infernales como tercia y los está poniendo como bien dices tú con gente también de experiencia que se antoja un buen duelo ahí de de seis personas que la verdad son luchadores hechos y derechos si ahora pasemos a Acapulco nos venimos al domingo al carnova en donde presenta el olimpo una función de lucha retro el cual la primera lucha de de esta función la cual será a las seis y media de la tarde están todos invitados por nosotros eso sí paguen su entrada ¿no? nosotros los invitamos ustedes la pagan el cual la primera función es en mano a mano de técnicos Electro Fight se enfrenta a Icarus una buena lucha de talento joven de Nova en el evento especial retro en la segunda lucha Istroncito Kempis 2 y Poison se enfrentan a Spirantito Poder creo que Sangriento no yo sí porque no lo pusieron bien el nombre completo y Loxis se enfrentan en esta lucha hay que recordar sí Loxis hay que recordar que Poison es el que era Hugo el costeño que anduvo en la triple A y que su primer personaje fue Poison que incluso de ahí deriva en que después se lo cede a Pozima Letal y este le cambia o lo castellaniza en Pozima Letal de hecho creo que viene a continuación nuestro gran amigo Pozima Letal en la lucha del recuerdo y acá me genera duda del siguiente nombre Roll Royce Junior doctor aéreo y capitán Atomos enfrentan a Golafaria primero Pozima Letal y Black Thunder hay un Roll Royce Junior y no sabía y de hecho hace años luchó en la colina pero pues fue un Junior que nada más debutó hizo campaña un tiempo pero pues se dedicó más a sus estudios y trabajos profesionales que a la lucha libre es familiar no es su hijo sí es su hijo sí es su hijo en la lucha estilo cuatro esquinas Príncipe Daiki Aspinantito Junior Luchador Sorpresa y Rain Marte se enfrentan en este evento que promete y en la lucha estelar tenemos al señor Roll Royce Zebra Junior Punky y Limber enfrentándose a Guerrero Estrion Destroyer y Ángel Nero buena lucha y sobre todo también resaltar que Limber no es de Nova pero viene de WAP y la reaparición de Punky también que es un luchador que no se le ha visto por los rines acapulqueños pero es un luchador con mucha historia aquí en Acapulco que incluso fue campeón unas semanas del Consejo Mundial tuvo un campeonato del CMLL sí y Roll Royce que tiene con Quantum tiene más de 60 ¿verdad? y sigue como como si nada intacto exactamente echándose a topes incluso por la segunda y tercera cuerda como joven sí el gran Roll Royce que si nos escucha le mandamos un fuerte saludo y tenemos de vuelta a Estrion y Destroyer que esperenlo próximamente por aquí solo dejo de decir eso y al Guerrero que ya sabemos que es un gran maestro de Acapulco el Guerrero fácilmente es el luchador en Acapulco que más años ha estado activo en la lucha libre con mucha historia la verdad es un luchador que los de incluso los de México saben quién es y los respetan y yo creo que ver sus últimas presentaciones en el ring es para no perdérselas y decir a los nietos un día yo tuve el gusto de ver al luchador el Guerrero luchar en vivo sí y me gusta el cartel en general esta función retro digamos de Nova es muy buena sí es muy buen cartel la verdad que pocas veces tienen la oportunidad de ver todo ese talento juntos Loxi es un luchador también de la arena coliseo de Acapulco con mucha trayectoria que también tiene años que no se presenta en un ring luchando y hay muchos regresos ahí que la verdad yo creo que lo hacen porque realmente Nova ha hecho un trabajo profesional y trae la verdadera esencia de la lucha libre de la arena coliseo de aquellos tiempos y la verdad está de no perderse ese cartel lamentablemente a mí me queda pues sí retirado de mi casa y no creo poder ir pero la gente que tenga la oportunidad la verdad no se lo pierda porque yo creo que algunas de estas estrellas tal vez sea la última vez que la veamos en un ring luchando o tal vez última vez que los veamos a todos ellos juntos como tal si cebra junior es rentó el nombre de cebra es pez tigre ya ves que el pez tigre es hijo de la cebra el señor que luchó en los años cincuenta y cuando empezó pez tigre luchó con este personaje de la cebra junior él se transforma y toma este personaje que lo tiene en el baúl de los recuerdos pero la misma gente le pide que se lo ponga si es otro gran maestro también si de los últimos que tenemos de la arena coliseo de la escuela del gran abundio y radilla y de lo mendoza y del centauro también si este es el cartel y que bueno que nova y guap también porque en esta y la semana pasada hubieron de nova en guap que no tienen problema en compartir talento y intercambiarse de vez en cuando el talento para cambiar las carteleras y que para los aficionados sea mejor hay más atractivos los carteles si ojalá todas las empresas tomaran esa iniciativa no de ir entrecambiándose talento para que veamos como refrescan sus carteleras y también ver una unión entre luchadores acapulqueños si porque hay veces que hay algunos que ve que hay un ego más que el otro y esas cosas que no está bueno para sobre todo para la lucha local que de por si está de caída digamos porque la gente mucha no va a las funciones pero las que van van apoyen y todo pero no es la gran mayoría que debería pero que bueno que las empresas se intercambien talento y puedan refrescar las carteleras sí recientemente en la reunión que tuvieron ellos fue uno de los acuerdos que llegaron y vemos que se están cumpliendo y ojalá se extiendan otras promociones sí bueno amigos hasta aquí llegamos el día de hoy Isaias quiere decir algo más y dan nuestras redes sociales pues gracias a todos los que nos dieron su tiempo para hablar de lo que nos gusta que es la lucha libre estamos aquí siempre pendiente de sus opiniones favor de contactarse ahora sí que a la página principal que es de IWN cualquier cosa que nos quieran preguntar sugerir algún tema que quieran que tratamos estamos a la orden sí y los que nos siguen en YouTube si llegamos a cuánto te parece bien cinco mil o diez mil pues cinco mil para que sea lo más pronto ¿no? ok si llegamos a los cinco mil seguidores o suscriptores en YouTube me comprometo a ver si podemos negociar con con una empresa de México para darles boletos de una función de lucha libre excelente si no le regalamos aunque sea de la cabuz sí si no le regalamos tarjeta de diez pesos no pasa nada bien amigos esto es todo por hoy ya saben síganos en en nuestras redes sociales que se dejo siempre abajo en la descripción en YouTube y en y en Spotify para los que nos escuchan en el podcast muchas gracias también a los que nos escuchan por ahí y no olviden seguirnos por ahí darnos suscribir compartir la la el podcast y tocar la y darle a la campanita para las notificaciones que próximamente también vamos a subir voy a subir videos que tengo de de homenaje que hemos hecho en la página de Facebook que a veces se me olvidan de subirlos pero ahorita los vamos a subir algunos y estén pendientes a todos esos videos y por hoy es todo nos vemos la próxima semana espero que no ocurra ninguno huracán ni que la comisión de alumnos deje sin luz nos vemos la próxima semana y ¡Gracias!